Aquí está un alzar dedicado a Teófilo Molinda, gobernador de Chihuahua, por allá por los 60's. Él fue uno de los que impulsó la modernización de Chihuahua. Fue el que canalizó el río Chubisca, esta capital de la ciudad. Es una de las grandes obras de este gobernante. Y creo que le debemos de alguna manera el hecho de que haya saneado con esta obra de infraestructura a la ciudad de Chihuahua.